Una dosis de morfina entró a mi cuerpo y entre dormido y despierto me cruzaba por la mente Mi familia y todos mis seres queridos, el trabajo y sacrificio que me llevó a ser el jefe Con mis aguilas de hierro les metía por toneladas de colombia al extranjero Yo fui amigo de mi pueblo máximo de los carteles, el gran señor de los cielos Y se trató con los verdaderos socios, me hice narcotraficante y jefe del cartel de Juárez Hice rutas por donde corriera el aire, también traficia lo grande en aviones comerciales Todo un capó sinaloense, metía cuatro o cinco veces, mucho más polvo que otros No se movía un solo gramo, sin haberme consultado ¡Vente Pincertillero! 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 Aunque los gringos se aliaron al gobierno de Cedillo, nunca pudieron conmigo Y hasta los cielos, compañeros, que siga detonando, y somos los que estamos Con mi flota de Boeing 727, mis aviones para el flete, controla el tráfico aéreo El principal proveedor de este mercado, me hice el rey del oro blanco, gané poder y respeto Hice un mundo de dinero, allá por Brasil y Cuba, de qué bonitos recuerdos Mis colegas argentinos, los chilenos y europeos, fueron parte de mi reino Mis inicios fueron con mi tío Fonseca, le cuidaba un asco de...